¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Por dónde empezar? A ver, hace unas semanas, hace un par de semanas o así, colgaba en la pestaña de comunidad, aquí en Knife Spain, una encuesta para preguntaros qué contenido queríais ver en los próximos meses. En él os preguntaba si queríais seguir viendo navajas caras, baratas, cosas relacionadas con el EDC, marcas españolas, quedó muy claro que queríais ver cosas nuevas, de hecho os hice caso, ya subí un par de vídeos sobre EDC, habrá más, ya os lo adelanto, pero lo que no os pregunté o el tema que no toqué en esa encuesta porque quería que fuese una sorpresa es lo que hoy os traigo, la nueva serie de Knife Spain. Espero que esta nueva serie llegue para quedarse y eso va a depender de vosotros, del apoyo que le deis a esta serie de vídeos o realmente a este, porque este es el primero que podemos denominar como piloto, pero yo espero que os guste y que lo apoyéis. Desde septiembre-octubre llevo dándole vueltas a este tema, quería hacer algo muy diferente, es verdad que está muy de moda el tema de las entrevistas, sobre todo un directo, no quería que fuese un directo por si resultaba bastante pesado, quería hacerlo diferente y sobre todo dar un contenido diferente, no preguntarles a los entrevistados las típicas preguntas. ¿Cuál es tu cuchillo favorito? ¿Qué llevas en el día a día? No, eso ya lo hace otra gente. Yo quería darle una vuelta de tuerca y hacer, ahora sí os presento la serie, 20 preguntas sin censura a los youtubers. ¿A qué tipo de gente le haré este tipo de entrevistas? Bueno, pues a la gente que le gusten los cuchillos, que le gusten las navajas, que le guste el coleccionismo, que le guste el EDC y que le guste la naturaleza como a mí. Otra cosa es que yo no suba todo ese contenido que os acabo de decir, pero a mí me gusta, me gusta verlo, pues a toda esa gente. No tengo muy bien cómo va a ser la elección de los invitados, pero os digo que cada vídeo que haga va a ser pensando siempre en vosotros, en la gente que lo ve, pensando sobre todo en entretener. Y para este primer vídeo o episodio piloto, llamadlo como queráis, creo que os traigo el invitado perfecto. Bueno, invitado no, invitada porque sí, es una chica que desde muy pequeña sabe lo que es el mundo bushcraft, aunque antes no se llamaba así, pero bueno, sabe lo que es el mundo bushcraft, todo lo que sabe sobre él, sobre ese mundillo, lo aprendió de su abuelo, es una referente en el mundillo bushcraft en todo YouTube. Sus vídeos tienen millones de reproducciones y estoy muy orgulloso de tenerla aquí. Y a vosotros os va a sorprender muchísimo, porque siempre que la vemos en sus vídeos, pues parece muy seria, muy digamos seca, pero vais a ver que es todo lo contrario. Así que hoy aquí, en Knife Spain, tengo el honor de presentaros a Ani 4x4. ¿Qué pasa, Ani? ¿Cómo estás? ¡Ey, hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Oye, saludito así con el puño, que no... A ver, a ver. Yo te mando besos, no soy cansosa. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de estar aquí. Bueno, me alegro. Ya que no nos vemos en persona, pues habrá que hacer algo diferente, ¿no? También es verdad. Oye, lo primero que quiero darte es las gracias por querer participar en esta locura, que no sé muy bien cómo va a salir, pero que mejor que contar con alguien con experiencia como tú, que tienes para hacer esta locura. Porque la gente, no sé si tiene muy claro, ahora lo verá, que va a ser una entrevista un poco diferente, un poco anómala, un poco con chispa, ¿no? Es que a ti te encanta el salseo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿estás preparada ya? ¿Podemos empezar ya a charlar un poco o qué? Hombre, ya sabes que a tu disposición y que sea lo que Dios quiera. Aquí estamos a pasar un buen rato. Me alegro. Algo que no te dije en la previa, que en las preguntas casi no las sabes, algo que no te dije en la previa era que la intención era hacerla en inglés. ¿Estás para hacerla en inglés o no? No vale en ruso. Ah, vale en ruso, vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues... Pero prefiero al ruso, ¿eh? Ruski, ruski. Tengo que tirarme por el español. Oye, obviamente estás aquí porque eres creadora de contenido. Al igual que muchos de los que nos están viendo, algunos, bueno, algunos de los que están viendo y yo, creas contenido en YouTube sobre cuchillos, navajas y sobre todo muy del mundo bushcraft. Y la pregunta que tengo que hacerte es obligada. Sinceramente, ¿tú qué crees que piensa la gente que te ve de ti? ¿De mí? O sea, habría que preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué piensas tú de mí? Hombre, yo tengo mi opinión, pero aquí... No, no, no te voy a poner ese compromiso, no te preocupes. Yo realmente con los vídeos, ¿no? O en las redes sociales lo que intento transmitir es un poquito el amor, ¿no? Al bosque, a la naturaleza, con respeto y sobre todo disfrutando. Y lo que piensan sobre mí o por el contenido que creo, me gustaría que pensaran, ¿no? Que hay un gran trabajo, ¿no? Detrás de esos vídeos, de esas imágenes, son vídeos pues trabajados, pensados y que se les dedica muchísimo tiempo. Y yo creo que si pensaran eso, valorarían quizás, ¿no? Que luego, aparte, que les guste el contenido o no es otra cosa. Pero que pensaran que están trabajados, vamos. Creo que llevas, si no me he informado mal, creo que son 99 vídeos subidos en YouTube. ¿Tiene que haber algún vídeo de todos esos, de los 99, que te arrepientas? O sea, que a día de hoy lo veas y casi sientas vergüenza de alguno. ¿Hay alguno que sí o no? ¿O ya lo borraste? Puede ser que ya lo hayas borrado. No he borrado nunca ningún vídeo, ¿eh? Seguro, seguro. No te lo prometo, ¿eh? Quizás esa es la ventaja, ¿no? De no subir vídeos como churros. Yo subo muy pocos vídeos, creo que lo sabes, o los que están suscritos a mi canal lo saben. Entonces, cada vídeo que yo subo está pensado, planeado, diseñado, digamos, sé lo que quiero. ¿No? Subir. Entonces, no tengo arrepentimiento después. Entonces, hay 99, dijiste, ¿no? Es que yo realmente... He estudiado, he estudiado, te he estudiado, te he estudiado, 99. Ahora mismo estoy poniendo una foto ahí, que tú sabes de lo que te hablo. La gente está viendo y está viendo un machete roto. ¿Qué me puedes contar de ese machete? ¿Qué ha pasado con eso? Porque esa foto... Bueno, explícame. Esa foto la está viendo la gente. ¿Qué ha pasado con esa foto? ¿Qué te ha llegado? ¿Hasta a ti esa foto? ¡Jolín! Yo pensé que iba a causar ese furor, ¿eh? De verdad. Mira que yo subo al Instagram Stories, ¿no? Y suelo, pues, tener respuestas, 150 mensajes, etcétera. Pero cuando subí el Story del machete roto, pero fue aquello un boom, que luego tuve que hacer un story explicando qué es lo que había pasado, para explicar que no hice nada. A ver, estaba trabajando, estaba en una zona con mucha vegetación, zarzas, ramas, etcétera, y estaba limpiando, sin más. Porque yo no soy muy loca, ¿no? Que si encuentro ramas gordas, tiro de hacha. Y de repente el típico, que estás limpiando, y eso que noté que el machete estaba muy ligero. Y al verlo digo, caray. Tan ligero como que está partido la mitad, sí, sí. Y no había ni piedras ni nada. De hecho, si aumentas la foto, no tiene ni melladuras ni nada. ¿Qué es lo que pasó? Pues no lo sé. ¿Vino mal de la fábrica o lo que fuera? Me extraña, no de dónde viene, me extraña. Yo más bien creo que has sido tú. Pues puede ser, no te digo que no, pero yo no hice nada fuera de lo normal, te lo prometo. Ha traído mucho a historia porque no es normal que pase, obviamente. Y creo que la marca, que ha salido ahí la marca, debería de saberlo obviamente porque a veces pasan estas cosas y hay que comunicárselas y poner remedio. O sea, son casos aislados normalmente cuando pasan estas cosas. Pero bueno, que a todos nos llamó la atención y dijimos qué coño ha hecho Ani con esa potencia desmesurada que tiene. Pero no, ¿no? No, no, de hecho me empezaron hasta llegar Whatsapp porque hicieron captura y he empezado a correr la foto a través de grupos de Whatsapp. Y me decían, ¿has hablado con el fabricante, con la marca? Digo, la verdad que no, que el machete ya tiene unos años, que yo lo compré, pues no sé. La garantía, perdió la garantía y ahora ya está. Pero la verdad que ni les escribí ni les reclamé, no sé si el boom a lo mejor les habrá llegado o no, no tengo ni idea, pero vamos, mi intención no... No, pero que yo personalmente todavía no tengo el poder de Wonder Woman. De romper machetes así, ¿no? Muchas veces este tipo, muchas veces en YouTube, es verdad que no te puedo, bueno, iba a decir, ni quiero, pero no, no sé de ninguno, pero es verdad que en YouTube se estira mucho el hacer quizás cosas, no en este mundillo, para llamar la atención. Entonces, esto, obviamente yo te conozco, sabemos que no fue para llamar la atención, pero hay veces que los vídeos, hay gente que prepara mucho los vídeos para que parezcan más espectaculares. La pregunta es muy sencilla y muy clara. ¿Hay postureo en los vídeos de Ani 4x4? Ah, en los míos, no. Un poco sí. No. Un poco sí. No, cuando quieras hacemos un bivac juntos y... No hay ninguna pose de más. No, a ver, yo te explico. Por ejemplo, yo en alguno tengo que meter así un poco como barriga, ¿sabes cómo te digo? No así, pero así un poco de postureo. Pero en el tuyo, mucho zen, mucho... No me lo creo, yo no me lo creo, Ani, no me lo creo. Sí, lo explico. A mí me gusta, siempre lo he dicho, ¿no? A mí me gusta compartir lo guapo, ¿no? La parte guapa del bosque, pero no solo del bosque, también del mundo de 4x4. Cuidar los detalles o cuidar la imagen o editar para que quede guapo no significa que sea postureo, ¿no? Que meter barriga no lo meto porque si hay veces que estoy más gorda y otra vez estoy más delgado. No, no lo decía por ti, pero ese tipo de detalles, nosotros así los sellones ya de cierta edad, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero es verdad que yo intento cuidar la imagen porque al final es un recuerdo que queda allí, ¿no? A mí tú nunca me verás en un vídeo hablar con tacos, insultos o a grito pelado, que conste que muchas veces me enfado, ¿eh? Me enfado y hay frases míticas mías de pero qué necesidad y cosas de estas. Pero a través de la pantalla yo quiero que la gente vea la parte guapa. Desde luego que lo que dices tú de esto de exagerar o preparar, ¿no? Yo estoy segura que si, no sé, estoy en una gran nevada que hice una acampada en la Filomena, que sufrí lo que no está en los escritos a menos 15 grados, que se congelaba todo aquello, yo lo disfruté a mi manera pero sufriendo. Si yo saco un vídeo increíble con una imagen mía... Era cierto, no había cañones de nieve, no había cañones de nieve ahí. No, no, el impacto es lo que más llama la atención a la gente, se hacen virales, etcétera, pero no es mi estilo. Yo de esos vídeos podría sacarte muchísimo, sobre todo durante los viajes con el todoterreno, etcétera, pero cuando las cosas se tuercen, a mí me gusta ponerme a trabajar y no hacer el postureo, como dices tú. Eso tiene que ser. Y aquí, con todos tus seguidores y toda la gente que nos vea, te invito a que vengas a un vivaz conmigo. Para verlo. Yo grabaría la cara B, lo que no se ve. Oye, yo tengo grabaciones con la cámara esta de 300 grados que aparece... Con la de señor mayor, con la de viejuno, la de viejuno. Con mis hijos haciendo pis, jugando, viniendo, aplaudiendo, porque al final también... Pero a lo que me refiero con el postureo es, tú no les dices a los niños, tú ponte ahí, tú ponte ahí y hacer como que jugáis. A veces sí, porque los míos son muy brutos, ¿eh? No se empiezan pegados, digo, venga chicos, un poco silencio, que empezamos a grabar, pero... Te entiendo, pero bueno, es verdad que básicamente en los vídeos de Ani no hay postureo, todo se ve muy natural y todo muy hecho. 99 vídeos, decía antes, supongo que habrás tenido 50 millones de comentarios. Mencióname uno que haya sido el que más te haya dolido. O sea, el que hayas dicho, me cago en su puta madre. Es que tiene que haber uno, por lo menos habrá muchos, pero uno que de verdad que te haya quitado el sueño esa noche, que hayas dicho, me cago en... No, no te quita el sueño ninguno. Mira, quizás al principio, al abrir el canal, que estás un poquito peleándote, ¿no? Para que te tomen un poquito en serio, que a lo mejor quizás en esa época me molestaban, pero llegados a estas alturas ya me dan exactamente igual lo que me ponen. Hay como dos niveles de comentarios, ¿no? Están los que a veces se meten contigo. Como, por ejemplo, uno, hace muy poquito, eso te lo voy a contar porque fue muy gracioso. En un estudio me decía, me ponía algo así como, para hacer este vídeo lo has consultado con un hombre y te ha dado el visto bueno del hombre. Entonces le he puesto, pues tú eres un hombre. O menos hacha y más fregona también podría ser. Yo te lo dejaría puesto. Eso de, estabas mejor en la cocina o búscate un marido y cásate, esos me hacen gracia. Los que me molestan bastante... Pero cuéntame uno, uno que hayas dicho, lo mato, le paso el cuchillo. Ah, no, es que ¿sabes qué pasa? Uno de los compañeros dijo, tardo yo más en borrar y eliminar el comentario que ellos en crear y... Y menos, sí, 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 te entiendo. Pero los que realmente me molestan, que sí que ahí de repente salto cuando dicen, yo qué sé, trabajas en un vídeo mucho rato, haces un buen vídeo, lo sacas porque has encontrado un objeto que merece la pena hacer el vídeo y empiezan, menuda publicidad, vaya publicidad que me acabas de meter. Eso me duele mucho porque tú me conoces, sabes que yo no suelo hacer publicidad y es que después de cada vídeo digo, me ha costado 100 euros, 80 euros, lo que sea. Es que yo digo hasta lo que me ha costado. Eso sí que me molesta. Luego hablaremos de dinero, tranquila, tranquila. ¡Jolín, no! Pero ya me estás poniendo nerviosa. Pues qué curioso porque sí, este tema sí lo he hablado con más gente y es verdad que siempre, hombre, quizás uno en concreto no, y quizás no te venga a la cabeza sin más, ¿no? Pero si te pones a pensar, siempre hay alguno que, oh, le ha arrancado a la cabeza. Pero bueno, vemos cómo Ani es impasible. Cuando me han mandado con palabras muy feas que vuelva al país donde vengo, eso sí. Ah, vale, vale. Algo había entonces. Sí, sí. Mira, al labrarlo así, claro, es que ¿sabes qué pasa? A mí en tantos vídeos hay muchísimos comentarios, pero sí que eso es cuando te invitan educadamente a irte, eso sí que quizás los que más vean así me hacen pupita. Pero yo lo miro, botón y fuera. Al contrario de muchos de los que nos están viendo y de mí, que a lo mejor solo como leccionamos cuchillos, navajas, lo tuyo ya se sale de madre. Bueno, por eso estás aquí, porque eres muy completa. Tienes cuchillos, navajas, tienes un cochecito pequeño, como un micromachine de los que había antes. Luego te gusta la montaña. ¿Cuánto dinero te habrás podido gastar en tus mierdas? O sea, en tus cosas, en caprichos, en todo eso. ¿En conjunto? Sí. No te puedo dar una... Hombre, escúchame. Tírate por alto y mete lo que pagaste por el coche, por ejemplo. No, mira, te voy a decir una cosa. Tiene más coste la preparación de mi coche que el coche en sí. Pero, por ejemplo, en total, 40.000 euros, 50.000, 30.000, 20.000. Más. Bueno, no digas la cifra. Más de 50.000 en total. Bueno, tú tienes muchas cosas. Tienes, bueno, ya solo la preparación del bus, craft, tiendas de campaña, sacos y demás. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que yo no quiero ni pensar en la cifra. No pienso en ello porque a lo mejor me podía haber pagado dos pisos. Es que el mundo del Defender... Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas. El mundo de todo terreno, comparado, digamos, con el mundo del bus, craft o supervivencia, tú pones una cifra, añádele uno, dos o tres ceros más. El último, por ejemplo... ¿Cuánto valen unas ruedas para el Defender, por ejemplo? Pues a las que llevo actualmente, cada uno, 280 euros. Bien, bien, mil pavos. Vale, bien. Mira, te voy a decir, hace no tanto, lo que he hecho es cambiar toda la amortiguación por debajo del Defender, que tú así miras a primera vista y no ves nada. Está ahí la misma mierda. Efectivamente, hasta que te montas en él y haces unos cuantos... Luego hablaremos de lo que se puede hacer en un Defender, pero bien, bien. Sí, sí. Y yo en ese, digamos, reforma, por decirte de alguna manera, he gastado 5.000 euros. Eso te iba a preguntar que cuánto ha sido lo que más te gastaste en el Defender. ¿Podría ser eso o hay algo más que le hayas cambiado? Así, a primera que recuerdes, lo más reciente y lo más caro. ¿Y el capricho que te hayas comprado en general, tanto para el Buscram, no solo en el Defender, ¿el capricho más grande o más caro que te hayas comprado en todo en general? Estoy un poco caprichosa, ¿eh? Que coste, que yo veo algo que me gusta, lo compro. Bueno, ¿y qué ha sido y cuánto te ha costado? Mira, quizás una mochila. Una mochila nada de 15 litros, muy pequeñita, de una marca americana, que si yo pudiera me compraría el catálogo entero. ¿La Oakley esa no? ¿Cuál es? Dilo, dilo. Beautiful Gear. Una mochila nada, quiero decir, para salir a dar un paseo y volver. Eso sí, es la mochila más cómoda que ha posado sobre esa espalda. Y no es que fuera tan caro, pero para lo que es, creo recordar, me costó unos 280 euros hace años. Pero es un puro capricho porque realmente... Bueno, pero está bien, hay que tener caprichos. Si uno trabaja y se lo puede permitir y le gusta, caprichos, ya está. Claro, a ver, otros compran, no sé, tacones. Yo me compro mochila, ¿qué pasa? Oye, ¿y qué ha sido lo que te ha costado más de 100 euros que te has arrepentido de comprar? O sea, que te has gastado ciento y pico euros y lo tienes ahí en una esquina o lo has vendido o lo has tirado porque has dicho, joder, me equivoqué y es una mierda que, vamos. Hombre, no, mira... La mochila, la mochila. No, mira, una cosa que me he comprado no es que sea una mierda porque es un muy buen cuchillo el ES6. Lo que pasa... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ES6. Lo que pasa para mis manos es muy grande y yo no le doy el uso que ese cuchillo se merece. Y entonces, si te digo que lo he usado cuatro o cinco veces y me da mucha pena que esté ahí en la estantería, ahí muerto de risa porque yo no... No le sacas el provecho, o sea, te repites porque no le sacas el provecho de haberla comprado para lo que la compraste. Como ese, un día... Mira, yo un día tengo que hacer un vídeo desde mi búnker porque si yo sacara todos los objetos, elementos que tengo, podría estar haciendo vídeos durante tres años todos los días. Y yo he visto fotos, ¿eh? Yo he visto fotos. Pero solo has visto una mitad, Patrick. Menos gente dentro y de todo. Y el defender podía entrar dentro, casi. Sí. Oye, y supongo que no. Nos dejarías a todos sorprendidos, o me dejarías sorprendido si me dices que sí, pero iba a preguntarte, ¿has robado algo relacionado, alguna vez relacionado con todo esto? No sé, contéstame sí o no. Pero si la respuesta es no, ¿puede ser que alguien te haya dejado algo y no lo hayas devuelto? Sí, sí, sí. Me he apropiado de alguna cosa que ha comprado cierta persona y nunca he llegado a estrenarlo. Lo uso yo diariamente en el bosque. Eso sí que lo he hecho. O sea, en plan, para estar ahí lo uso yo, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. Él se lo estaba comprando para él. Bueno, de hecho, te lo cuento. Era, estábamos en Laponia, es una tienda que se llama XXL, que es como el sueño de cualquier persona que le guste el bosque. Y entonces me dijo, oye, Ani, mira, he visto este saco de dormir, mira qué bueno, típico, me acerqué. Dije, excelente, cómpratelo. Nunca llego a estrenarlo. Y lo has estrenado tú. Y es la que utilizo actualmente. Es la única vez que has podido apropiarte de algo que no era tuyo. Sí, sí, yo es que vengo de una educación, vamos, y se entera mi madre. Oye, y hablando de comprar, bueno, este tema muchas veces lo saco en mis directos, tampoco aquí hay que crear polémica, pero alguna vez lo he sacado. ¿Has comprado alguna vez algo, que ahora está muy de moda el coleccionismo y todo esto, ¿has comprado alguna vez algo para luego revender? En plan, sé que esto cuesta ahora 300 o 100, y sé que dentro de unos años o dentro de seis meses o dentro de 15 días voy a poder venderlo en el doble, sin ningún tipo de agritud. ¿Lo has comprado alguna vez? No, no, no. Yo si compro algo, si no me gusta o no le doy uso, o heredan los que tengo detrás, o regalo a los amigos, pero ya estoy pensando en abrir un mercadillo, porque ya te digo que el bunker me está quedando pequeño, y ya te avisaré, pero no, no suelo... No, qué va, qué va. Es que luego les cojo cariño, no creas. Porque hay que decir que tú eres más... Era una de las preguntas que posiblemente haré para los demás entrevistados. Tú eres menos de coleccionar, tú eres prácticamente todo de usar, ¿no? ¿Para qué los quiero? Bueno, joder, no me digas eso. ¿Estás hablando con un puto friki de Victorino? No sé de coleccionar y, de hecho, me da pena. Yo tengo algunos cuchillos que me han regalado. Me acabas de hundir, ¿para qué los quiero? Joder, pues es que... Mira, yo tengo, por ejemplo, dos cuchillos que me ha regalado Kudeman, que es que encima en la hoja... Publi gratis, Publi gratis. No, que me lo ha regalado con el Defender, digamos, en la hoja, ni cuatro... Espectacular, de verdad, que cuando lo vi me emociono y tal. Lo que pasa, no son de uso y me da mucha pena porque está ahí en la vitrina y no le puedes usar salvo sacar una foto de postureo y subirlo a la lista. ¿Veis cómo al final en Ani 4x4 había postureo? De coleccionar quizás hachas porque tengo más de los que necesito y de los que uso. Tengo unos cuantos... Hachas, alguna vez hemos hablado que eres muy de hacha. Tengo que comprarme yo uno. Ya me dirás que me compro. ¿Quieres hacha? ¿Para qué quiero yo un hacha? ¿Para tenerlo ahí en la vitrina? Bueno... ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, dime qué apuntó. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ojo, y la entrevista no es para mí, pero durante todo el invierno sí que he usado hachas porque en casa de mi abuelo hay que picar madera. Siempre viene picada, pero hay que hacer estillas para encender la cocina de mano y he usado hacha, pero el típico hacha así como de casa de señores mayores y de pueblo. No un hacha de esos pros de los vuestros. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No lo digo aquí, que luego los fans... Que un amigo mío no puede vivir sin hacha, hombre, que es lo que faltaba. Bueno, de eso hablamos luego detrás de la cámara. Vale, vale, vale. Oye, y teniendo la oportunidad de hacer un cuchillo para ti, o sea, para ti como marca, digo, y para tus suscriptores, como alguien que hace un año, no, pasó más de un año o dos, hizo un cuchillo para los suscriptores y para su canal, ¿qué fabricante elegirías? O sea, el cuchillo de Ani, ¿qué fabricante? Da igual si es español, extranjero, de donde sea, ¿qué fabricante elegirías? A ver. Mira, te voy a dar incluso una privicia, que eso no lo sé. Vale, vale, vale. No lo sabe nadie. Es un proyecto que ya, de hecho, ya está en marcha. Lo que pasa por el tema de lo que estamos viviendo del COVID está un poquito parado, el cuchillo ya está diseñado y el cuchillo lo he tenido yo en mis manos, el cuchillo ya tiene nombre, es un cuchillo artesanal, por supuesto. Pero qué zorra, si no me dijiste nada. Es que no lo sabe a nadie. Yo hasta que no tenía un sueño, digamos, cumplido ya en mis manos, tampoco pensaba en decirlo hasta que no lo tuviera y por supuesto... Por supuesto, esto lo pondrás a 300 euros mínimo. No alucines, anda, no flipes. Es que hay que... Joder, si no, no va a haber salseo. Tienes que ponerlo caro. Oye, ¿y puedes decir el... Estoy alucinando porque obviamente habíamos hablado antes de la entrevista y nunca me habías dicho nada. ¿Y puedes decir el fabricante o prefieres más o...? Ahora sí que... Ahora, por ahora no, pero lo que puedo decir es que el cuchillo ha diseñado la persona David, es el que me diseñó en su día mi cuchillo, es la que sale en todos mis vídeos. Prácticamente es un cuchillo, bueno, se va a llamar Danak, que se parece muchísimo porque yo quería que fuera, digamos, no una copia de mi cuchillo, pero que fuera exactamente igual porque me preguntaban muchísimo por ese cuchillo y David incluso me lo decía, oye, que yo no puedo hacer tantos cuchillos artesanales porque claro, no es lo mismo. Entonces yo quería que fuera algo pequeñito, digamos, a la hora de la fabricación, yo no quiero tipo, venga, 50.000 unidades o 5.000 unidades de un cuchillo todos iguales. A mí me gustan mucho los cuchillos sobre todo artesanales, únicos. Oye, y por hablar y seguir un poco entrando en debate, siempre hay muchas veces debate con esta pregunta que te voy a hacer y es, ¿qué marca crees a nivel mundial que está más infravalorada y cuál más sobrevalorada? Porque hay algunas que, por cierto, son mis preferidas que siempre dicen eso es una mierda y luego, pues oye, sabemos que no, que lo bueno se paga. Así que, ¿cuál es la más infravalorada? ¿Cuál dices tú, madre mía, esta está muy bien y la gente no le gusta? ¿Y cuál dices, yo he visto esos cuchillos o esas navajas y no sé? Mira, por ejemplo, aquí en España se conoce muy poco una marca que es Cóndor, que me parece calidad, precio, relación, vamos, excelente y no les da el valor quizás que se lo merecen, que yo tengo varias piezas y funcionan muy bien y los precios no es que sean altos, yo estoy de acuerdo contigo que si una pieza vale eso es por algo, ¿no? Sí. Y sobrevalorado, mira, Verás, verás, verás como ha pagado. No, no te voy a decir, mira, yo en eso tengo mucho respeto a las marcas, quiero decir, hay que respetar el trabajo y el precio de los demás, pero yo creo que aquí en España al menos sobrevaloramos el producto chino porque lo único que valoramos es como el precio. El precio, toda la razón. Y eso me hace mucha gracia, digo, Jolín, ¿cómo puedes exaltar un producto tanto porque cuesta menos dinero cuando llegado el momento puede que tu vida, tu bienestar dependa, ¿no? De esa pieza, me da exactamente igual, sea navaja, cuchillo, un saco de dormir o una funda de vivir, no da igual, pero solo por el hecho que sea barato y yo soy muy de la frase de lo barato sale al final caro, eso lo he comprobado yo, al final compras, compras, compras y dices, Jolín, si esto... Es muy buena reflexión, hombre, yo me hubiera gustado que te hubieses mojado con marcas, bueno, con marca, pero también es entendible lo que tú dices, es verdad que hay gente que sobrevalora eso, por ser barato y ser chino, es que lo chino no todo es malo, ya, pero... No, ya, pero a ver, habrá, desde luego que habrá, no te lo discuto, hombre, sobre las marcas, tú sabes que hay una marca que me gusta muchísimo, que tengo una navajita que te la enseñé, pero me parece, la mariposita me parece... Dilo, dilo, dilo y apago, dilo y apago, dilo. Me parece, pues un poquito, quizás, ¿no?, para el bolsillo humano excesivo, pero... esta señorita está hablando de Benchmade, o sea, mi marca favorita. A mí me encanta que coste, me parecen elegantes, me parece una pasada de navaja. Pero, ¿crees que son muy caras? O sea, eso, que está sobrevalorado. No, no, no digo que sea sobrevalorado, insisto, si cuesta, por algo será, pero me encantaría que fuera un poquito más asequible para hacerme el capricho de, mmm, qué navaja, me lo compro. Pero dices, 450 euros, espérate, son casi dos ruedas del Defender. Tú cuando compras algo calculas en base a Defender, ¿no? Esto es, no sé qué, un alerón, un turbo, vale, oye, y... El Defender es como un tercer hijo, pero caro, ¿sabes? Ya, tercer hijo que va a la universidad, que joder, macho. Bueno, ¿sabes que soy un puto friki de Victorinoz? Es que me defino yo así, y obviamente tengo que hacerte esta pregunta porque muchas veces a mí me la han hecho. A pesar de ser un puto friki de Victorinoz, la gente me dice, Marcos, ¿Victorinoz o Leatherman? ¿Eres más de papá o de mamá? Hablo en cuanto a multierramientas, no a navajas pequeñas, sino en cuanto a los alicates, ¿eres más de Victorinoz o eres más de Leatherman? Hombre, estando delante de ti me encantaría decirte Victorinoz, pero te mentiría en toda la cara, lo siento muchísimo. ¿No te gustan las Victorinoz? ¿No te gustan las Benchmade? Madre mía. Me gustan, me gustan y de hecho tengo de los dos, que conste, pero yo soy de Leatherman y sobre todo en el mundo del 4x4, el multierramientas de Leatherman me ha sacado de más de una. El único detalle, le falta el sacacorchos este que tiene Victorinox, pero... ¿Qué bebes? ¿Mucho vino tú o cómo va esto? No, no, por ahí, pero como digo, como yo no soy de andar abriendo botellas por ahí, tampoco lo echo de menos, con todo el respeto es que ya sabes que es una pregunta que siempre trae ahí un poco de salseo. Oye, y hablando de salseo, yo soy, o sea, yo soy de pocos salseos, pero soy muy maruja. Para la gente que nos esté viendo de fuera de España, ser maruja es como muy cotilla. Y sé que en YouTube, en nuestro mundillo, hay muchas veces salseos y salseos gordos, pero yo no me entero de nada, así que cuéntame el último salseo que te hayas enterado en YouTube. A ver, eh, algo que te hayas enterado. Hombre, sería guay mencionar los canales, que eso no sería malo. Bueno, los canales me refiero, que haya pasado un canal, pues oye, ha subido fularito un vídeo, han dicho que era una mierda o se ha picado con otro. No sé, cuéntame algo, cuéntamelo. Hace unos cuantos años sí que me enteraba de todos los salseos, ahora me he retirado bastante del mundo del salseo y fíjate, el último salseo que me enteré y no hace mucho fue el canal. Mira cómo te escucho, mira cómo te escucho. Estoy intentando ser lo más suave posible, caray. Si el canal es una puta mierda, se dice. No, 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 el canal no es una puta mierda, vamos, yo no voy a jugar. Ya, hombre, ya, ya, no, escucha, estoy yo para hablar que siempre soy muy crítico de mis vídeos, pero bueno, a ver, cuéntame, y sí, luego claro, me echo encima a todos sus followers o seguidores. Lo último salseo fue que, bueno, un youtuber muy conocido en nuestro país que había dejado su trabajo para dedicarse al canal de YouTube y luego había sacado por lo visto un vídeo criticando un poco a los compañeros de, del cuerpo, bueno, nacional y luego, luego los otros le hicieron vídeo. Pero, ¿cómo del cuerpo nacional? Era policía, digamos, y bueno, él era policía y dejó el curro para ser youtuber? Sí. Pero, pero ponme nombre y apellidos o nombre del canal. no, eso te lo mira, eso es algo de cosas. Ahora me vas a dejar así? Bueno, es que voy a ponerlo Google. A mí me pasaron los vídeos, es Lobo Nómada, estoy hablando de Lobo Nómada. Ah, Lobo Nómada. Ah, vale, 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 vale. Es que yo me enteré porque me pasaron el enlace, me dijeron, ¿te has enterado de esto? Y por lo visto ya hace unos cuantos meses, pero yo me enteré hace, no hace mucho, porque estoy bastante retirado de esos únicos al Sebas y reciente que me he enterado. ¿Sabes qué pasa? Ahora hay mucho canal. Hay mucho canal, es verdad, hay mucho canal pequeño porque la gente, oye, le gusta, quiere mostrar su colección, también es verdad que vemos, esa gente ve a los que llevamos mucho más tiempo y ¿por qué no? Al final esto es un poco también como los críos cuando quieren ser futbolistas. Oye, yo quiero ser como ellos, que nosotros, o yo no me considero nadie, pero quiero hacer lo que hacen ellos porque a mí también me gusta y ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea, al final es una cámara, un móvil, todo el mundo empezamos así, una cámara, un móvil y colección. Pero me dejas todo loco porque Lobo Nómada empecé a verlo yo a raíz de otra polémica también que tuvo, joder, madre mía, con el cuchillo, que por cierto es un cuchillo que a mí estéticamente me gustó muchísimo, uno de los cuchillos que sacó, no sé cómo se llaman tampoco ni nada, pero uno de los cuchillos yo lo vi y me gustó y de ahí lo conocí, pero bueno, vi un par de vídeos o tres de cuando eso, que te recomienda más YouTube, un poco rollo instructor y tal, oye, a mí no me pareció un mal canal, al contrario, creo que tiene mucha calidad y demás, pero lo que no sabía de eso que me estás contando que hombre es un salseo, no, salseo es. Oye, sé que te gusta mucho el café, eres ahí cafeinómana, no sé cómo se llama, bueno, ¿con qué youtuber te tomarías un café y con cuál no? Porque seguro que hay alguien que dice, con ese no me tomo yo ni el mejor café de Colombia, capital Bogotá. ¿Sabes qué pasa? Es que en el día del que estamos viviendo me tomaría café con muchísima gente de... Pero alguien, alguien que no lo haya... O que, ojo, no que... Fíjate, mira, mira lo que te voy a decir, me tomaría un café con Lobo Nómata para ver si en la vida real es igual que en su... Para que te asesore, para que te asesore para poner precio a tu cuchillo, bien, genial, lo veo perfecto, lo veo perfecto, muy bien, muy bien. Pero de verdad que me gustaría tomar... Mira, ahora que lo he dicho en voz alta, me gustaría tomar un café con él para ver si... ¿Quién paga? Yo invito, yo para eso soy muy generosa, no hay problema. Vale, vale. No, no, muy bien. Para ver simplemente si en su vida real es igual que en el canal de YouTube o simplemente es un personaje que... Porque eso engaña mucho, porque, por ejemplo, la gente que te ve a ti o yo que te veía antes de conocerte y tal, se te ve una persona ahí súper seria, súper... La típica que además tiene acento ruso, algo así. Y luego eres todo lo contrario. Yo creo que la gente te está viendo también en esta entrevista un poco como suelta, así como una chabla normal, que si la ves por la calle no piensas que machaca y rompe machetes y tira árboles, ¿no? En los fines de semana. Y tienen a los críos ahí aleccionados. Tú ponte ahí, tú ponte ahí. ¿Sabes qué pasa? Yo, bueno, yo tengo la suerte de conocer a mucha gente, porque yo no soy una chica que tengo un canal de YouTube y luego estoy escondido en mi casa. A raíz del Camp Survive, que es el encuentro este que organizo yo, yo ahí vamos... De frikis, un encuentro de frikis. Venga, un encuentro de frikis del bosque. El bosque, claro, yo soy friki de la historia. No, no, sí, pero al final, para los demás, somos frikis todos de cada cosa. ahí nos juntamos, pues no sé, hemos hecho yo creo que ya seis encuentros y en el que menos gente ha habido eran 50 personas. Entonces, yo he, digamos, he vivaqueado, he convivido con muchísima gente y me conoce todo el mundo y siempre me dicen, dice, Jolín, en los vídeos pareces súper seria, pero también te digo una cosa, saben que por la mañana yo recién levantada, antes de que yo tome mi café, nadie me puede decir ni buenos días, eso te lo puede, te lo pueden corroborar. Los osos en la otra esquina de Asturias. Oye, pero escúchame, no te líes, dime con quién no tomas el café, joder, dímelo. De verdad, fíjate, lo de no tomar café, no, mira, mañana me llama mi peor enemigo y mira que creo que no tengo enemigos, fíjate, la persona que más daño me ha hecho en el mundillo me llama y me dice, estoy en tu ciudad, vamos a tomar un café y yo bajo a tomar un café con él. No te creo, me estás jodiendo la primera entrevista, no te mojas. Que es que es verdad, es que no soy rincorosa, de verdad te lo digo. No, bien, 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 bien. Oye, y hablando así un poco más a nivel personal, ¿qué secreto, vale, seguro, porque todos tenemos secretos, o sea, mis secretos están en la vitrina, ¿qué secreto has guardado hasta ahora, porque lo tienes que confesar, a tu, a tu pareja, respecto al mundo survival, a YouTube, a algo que te hayas comprado y no se lo hayas dicho, algo que le hayas mentido con el dinero, que los coleccionistas somos muy de mentir a nuestras parejas, algo tiene que haber por ahí oscuro que ahora le tengas que confesar cuando te vea y se entere y tengas que dormir ese día en el Defender. No tengo problema, ¿eh? Fíjate, es que yo... Ya está, ya está, ya está. No, no, ya me compró así, ya me conoció así, entonces no... Siendo sincera o engañándole. Siendo muy sincera, siendo muy sincera. Y fíjate, puedo que, a veces, pues eso, comprar alguna cosa, sea para el Defender del Monte y llega y dice, ¿eso qué? Digo, ah, una casa, no sé, luego lo miro, le das un poquito así escoba y va pasando y luego acabas utilizando y, bueno, es una pieza más del búnker, ¿no? Y no... O sea, que haces lo de los demás también, que te compras algo, o sea, tú mientes o engañas con el tema de los precios de algo que te compras, ¿no? Inteligente, es una mentira inteligente. Vale, vale, vale. Llega un paquete, dices, ¿eso qué es? Nada, no sé, luego lo miro y te vas a otra habitación y ya está. Vale, 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 vale. Oye, hablando del Defender y de dormir, ¿noche de sexo o noche en el bosque? ¿En serio me vas a preguntar eso? Es una pregunta que creo que, no solo para ti, por supuesto, pero sí, es una... O sea, para los coleccionistas la pregunta sería, ¿prefieres más comprarte un cuchillo, una pieza muy interesante o prefieres más una noche de salseíto? A ti te la voy a hacer igual. Lo que pasa es que tú, como sé que no compras, o sea, no eres coleccionista, sé que lo pasas muy bien los fines de semana en el bosque, en tu lugar secreto, que igual a partir de hoy no es tan secreto. Oye, se puede combinar ambas cosas, ¿eh? Una noche de pasión en el bosque es una combinación perfecta. O sea, no había caído yo en eso. Lo mío es más fácil que el tuyo, a ver cómo lo montas tú. Rodeado. Joder, me compro cosas y las echo encima de la cama. Vale, vale, vale. Oye, muy buena respuesta. Oye, algo polémico también y que, por ejemplo, a mí no me gusta nada es el tema de... Y sé que hay más gente que no le gusta, pero sé que es el tema de los grupos de WhatsApp. ¿Qué opinas de los grupos de WhatsApp realmente? O sea, a mí, bueno, hablo WhatsApp, Telegram, lo que sea, a mí particularmente, o incluso puedo meter grupos de Facebook donde haya mucha conversación. A mí particularmente no me gusta nada. ¿A ti? ¿Qué te parecen? Mira, yo hace años estaba en muchísimos grupos y me salí de prácticamente de todas y soy mucho más feliz a partir de tomar esa decisión. Al final, ¿sabes qué pasa? Es un mundo de mucha competencia, ¿no? De mucho hombre, de a ver quién sabe más, quién tiene más, etcétera. Entonces, siempre al final los más malos rollos, luego siempre se derivan las conversaciones. De hecho, te meten en un grupo, dicen, solo se habla del bosque y al final ahí se habla de política, de sexo, de religión, de fútbol y de todo y dices tú, pero vamos a ver dónde está el tema del bosque. ¿Vídeos guarros alguna vez también? Hombre, hombre, estos de que luego coge tu hija el teléfono para hacer deberes y dice, mamá, esto qué eres. Es que hay que desactivar que los grupos te vayan al carrete de fotos, eso quítalo muy mal, muy mal. A ver, que conste que en grupos se aprendió también mucho. eso sí, eso sí, eso sí. Pero creo que los grupos tienen una parte peor, o sea, más mala que buena. Tarde o temprano, efectivamente, siempre acaba habiendo algún conflicto, algún malentendido y entonces yo, ahora en la actualidad, ya te digo, yo creo que estoy en dos grupos y son de, digamos, de amigos así, pero de así que estar con gente desconocida. Sí, eso es. Con gente conocida o que tengas mucho trato, sí, pero con gente desconocida que al final, bueno, también los conoces, pero... Luego les dedicas muchísimo tiempo. Eso otra, es que el mayor problema para los, yo creo, creadores de contenido como somos nosotros es que hay con tanta gente, o sea, hay mucha gente que quiere hablar contigo, hacerte preguntas o consultarte y claro, es que no puedes dedicar todo el tiempo, por desgracia, no es que ni nos creemos mejores, o sea, yo creo que la gran mayoría de todos, yo creo todos, incluso los que me puedan caer peor o mejor, somos todos muy humildes porque al final, bueno, lo más normal es que los canales no sean muy grandes, oye, pero es verdad que no puedo pasarme media hora contestándote a ti, media hora con el otro, es que no puede ser. Ya, de hecho, yo intento contestar casi prácticamente a todo intento, nunca lo llego. Bueno, menos a las preguntas que te estoy haciendo hoy. De hecho, hace muy poquito en Instagram me había escrito uno, oye, ¿cómo no me contestas? ¿Por qué no me contestas? ¿No me contestas? Y fue como en plan, ¿entiendes que vosotros sois 12.000 personas? No todos me escriben, pero yo diariamente en Instagram y si subo un story yo puedo tener 150 mensajes y más, etcétera, y no yo decía sois muchos, yo soy solo una persona intentando contestar y digo, es que encima si me preguntaréis algo, no sé, oye, ¿dónde compraste el gorro? algo fácil, pero es que me recomiendas o qué piensas de, y claro, es que tiene que haber ahí un feedback que no puede ser. Oye, y en Instagram, es muy buena esta, yo creo, en Instagram, a las chicas sobre todo, y es que es así, se lleva mucho lo de la fotopolla, ¿a ti te ha llegado a pasar alguna vez? De que alguien te envi... Pues joder, Ani. A ver que me he perdido. Joder, escúchame, se lleva mucho porque hay chicas que lo han denunciado, denunciado me refiero, en redes sociales, pues en Instagram sobre todo, sobre todo en Instagram, pues fotopolla, la gente envía su fotopolla a las chicas, no te ha pasado nunca, no ha habido ningún mensaje, ahora he quedado toda seria. Pues sí, mensajes de alto contenido, y mira, pues es que, es que no eres lo suficiente famosa, si no te han enviado una fotopolla, no eres lo suficientemente famosa. Me mandó un indio, una foto suya, ¿un indio? Un indio, en una cama postrado, y todo lleno de dinero, tú sabes lo que me he reído yo de esa foto. Pero, ¿y qué quería? ¿Comprarte algo? ¿Comprarte cuatro ruedas para el defender o qué? Hola, ¿qué tal preciosa? Aquí estoy yo, no sé qué, no sé cuánto, y la foto era casero, te lo garantizo, hecha en casa, ¿eh? Pues no fotopolla, pero casi. Casi, a ver, mensajes de foto tal, tengo muchas, pero, ¿sabes qué pasa? A partir del hackeo yo ya no abro cualquier foto, cualquier... Es verdad, que hubo ahí un... ¿Y qué tal con el hackeo? Bueno, ¿recuperaste todo luego? Sí, sí, recupero todo y vamos, estaré agradecido, digamos, Es verdad, que pasó hace seis, ocho meses, por ahí, ¿no? Bueno, voy a hacer ya un año, pasó en julio del año pasado. Enhorabuena, un año del hackeo. Oye, vamos con una pregunta, bueno, una tontería, ¿cuánto ganas en YouTube? Te vas a ir a saco, De eso se trata, de eso se trata. Hombre, depende, depende, tú sabes mejor que nadie... Me he equivocado completamente eligiendo a Ani para la primera entrevista. A ver, ¿cuántos te van a responder a esa pregunta? Esto ya... Todos, todos, todos. A ver, ¿cuánto ganas tú, chaval? Te lo digo, en Night Spade, en Night Spade 20 euros creo que son al mes, sí, sí. A ver, estamos en Night Spade, esto es Night Spade, te lo puedo enseñar, 20 euros creo que gano, o ni eso. A ver, yo antes de sacar los vídeos estos en silencio, de larga actuación... Hay que decir que tú lo has petado, o sea, tienes 170.000 suscriptores creo que son, ¿no? Sí. Tú lo pet... Bueno, por cierto, no tendrás por ahí la placa, ¿qué has hecho con la placa? Que me han chivado, que prácticamente la has entregado en un cash converter, que has pasado de la placa. Hombre, mira, y les hizo más elección, a mis hijos la placa, que a mí debe estar por ahí, por la estantería, ¿no? Mira, yo creo que si cualquiera de los que subimos contenido de este tipo, que yo creo que casi todos somos canales pequeños, cuando lleguemos a 100.000, yo creo que, vamos, haríamos un vídeo, la colgaríamos aquí, justo detrás, o sea, tú la haces y... Sí, la tengo por ahí. ¿No las has llevado ahí a una casa de empeños o algo de eso? No, no, está aquí en casa. De hecho, el otro día me dijo mi hijo, mamá, ¿cuándo lo vamos a colgar? Digo, ¿colgaré? Y es que llegó justo en la pandemia cuando estábamos encerradísimos, que ni pasear. Pues ahí... ¿Sabes la gracia que me hizo? Que un día pican la puerta y me dan la placa, casi me desmayo, en el pleno confinamiento. Eso está muy chulo. Pero... Pero espera, pero espera, espera, espera. ¿Cuánto cobras en YouTube? Bueno, venga, mira, yo lo que te estaba explicando, lo que pasa no me deja... Cierto, perdón, perdón, espera, que pongo en situación a la gente. Tú yo creo que tenías 75.000, 80.000 y a partir de ahí fue cuando empiezas a hacer vídeos de esos de... Shhh... Vídeos haciendo cosas por bosque de niña friki, o sea, cosas raras, todo en silencio, sin poner música, yo que soy muy de poner música, tú escuchando en Los Pájaros de Fondo y ahí se te peta el canal y te pones en cuestión de que muy poco, cogiste 100.000 suscriptores en cuestión de año y pico o por ahí. Menos. De hecho, pero no me llamo tanto la atención, digamos, los suscriptores que las visualizaciones, que tengo vídeos de 3, 4, casi 3 millones, 2 millones, 1 millón, ahí sí que llegué a ganar dinero, que me... Pues fíjate, podía poner dos veces las ruedas del Defender, ¿no? Pero antes, digamos esos vídeos, ¿sabes qué pasa? Aquí en España la publicidad se paga muy poco, da igual que tú en España un vídeo de un millón, no vas a ganar lo mismo que hagas en Estados Unidos, porque esos vídeos, por los comentarios, te das cuenta que están dando la vuelta al mundo, ¿no? Y el mes que más has ganado, ¿ha sido? Pues eso, que puedo poner dos veces las ruedas del Defender. O sea, 1.600, no, 1.800, por ahí. Por ahí, por ahí, venga. Por ahí, 1.600, 1.800, ¿no? Sí, sí. Bueno, y por último, porque es que ya te he hecho yo creo que las 20 preguntas, ¿recomendarías a un amigo tuyo, amiguete, que se animase a venir a Naive Spain, a hacer esto que acabas de hacer? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has pasado un buen rato o qué? Yo me lo he pasado muy bien y desde luego me invitaría a los que tú quieras, ¿no? Tener contigo aquí, desde, por supuesto, y aparte tú y yo ya sabes que cuando nos ponemos a charlar nos pasan las horas como volando. Bueno, espero que... ¿Tú te lo has pasado bien conmigo o no? Yo me lo he pasado genial, aunque no has contestado a todo, no te has mojado a todo, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, sí, señor. Me gustó mucho que accedieras a ser la primera porque, oye, eres, buscaba, esta idea era un poco para buscar gente no solo del mundo de la cuchillería, sino más completa para a su vez yo también conocer gente nueva, me da igual los suscriptores, obviamente lo nuestro, el que tú estés aquí es diferente, vives en Asturias, yo soy de Asturias, ya nos conocíamos, pero buscaba a alguien completo para tocar más temas y para preguntarle de más temas y para, bueno, alguien también que entrar al trapo que yo creo que lo has hecho muy bien, Ani. Así que mil gracias de verdad por haber estado aquí, esto ha sido Life Spain, gracias Ani. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Acabo de despedirme de Ani y no quería irme sin despedirme de todos vosotros y sin recordaros, por supuesto, que si queréis que siga esta serie, si queréis seguir viendo youtubers pasando por esta nueva serie, 20 preguntas sin censura a youtubers, a creadores de contenido, ya sabéis que tenéis que apoyarlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita porque es verdad que aquí no soy tan regular como un Vic Spain y de esta manera no se os pasará ningún vídeo. Recordaros también al colaborador del canal, sin los colaboradores no hay vídeos, cuchillería, gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Ahora sí, nada más, esto ha sido Knife Spain, gracias a todos por estar ahí, chao. ¡Gracias! 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 Gracias!